Él se hizo famoso siendo un youtuber. Un día empezó a subir cositas de la madre, empezó a subir cositas de la abuela. Sonó feo. Bueno, no, pero te quiero decir. Pero gustó, gustó. Riendose de la madre. De su mamá, de su mamá. Gustó, se fue para arriba como flatulencia de buzo. De su madre, de él. Sí. Yo aclaro y peor cada día, ¿no? Y aquí está, se sube al taxi equivocado. Él es el famoso youtuber Mario Aguilar. ¿Se acuerda que lo tuvimos con nosotros? Claro que sí. Ahora se sube al taxi del argentino que está intentando hacer sus primeros pininos, sus primeros palotes, ganándose la vida en México. Señoras y señores, un argentino suelto en México. Adelante. ¿Cómo le va, maestro? ¿Dónde lo estamos llevando? Vamos a Dochimilco, por favor. Muy bien. Qué lindo lugar, me encanta. Sí, es hermoso. ¿Sabes que recién lo estaba viendo? Lo vi recién cuando estaba en la parada. Sí, ¿y qué pensó? No, me emocioné, me emocioné. Porque yo esto, esto de lo modernoso de ahora, yo no lo manejo bien, bien. Yo soy más bien de la época antigua, de la televisión blanco y negro. Sí, no. Sí, sí. Y sí, tengo muchos años. Pero cuando lo veo, usted dije, no, estos son de los pibes, de los muchachos, de los chavos modernosos, es que hacen estupidez en la, en la, en el YouTube. Y entonces me dije, sí. Lo soy, lo soy. Y no, y me encanta, qué emoción, qué un placer. Ya está la calle. No, 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 pero lo quería saludar, el whatever, el whatever acá. ¡Mami! ¡El whatever se me subió acá, el YouTuber! A mi mamá que está en los cielos, siempre dije, algún día se me va a subir un famoso. ¿Dónde está su mamá? No, está en el cielo, porque la mamá ya, ya digamos que se fue para arriba. Es piloto. Es piloto. No, no, piloto con Los Ángeles, se murió, se murió, ya está, ya no está más. Amén. Amén. ¿Cómo andaba un whatever? No, no, Mario. Mario. Ay, perdón, perdón. Mario. Mario Aguilar. Mario Aguilar. Mario Aguilar, permítame ver cómo les va. Qué lindo. No, el whatever no sirve mucho, nada que ver con usted. Ahora que lo pienso. Yo no quiero ponerme en ese tema, la verdad. No, yo sí me pongo en ese tema, nada que ver, no le llega ni a la uña de los pies, mire lo que le digo. Usted tiene una, una creatividad. Ya. Me encanta, me encanta. Y diga, ¿cuándo empezó con toda esta estupidez, todas esas cosas de hacer, de subir videíto y no tener un trabajo serio, digamos? ¿Cuándo empezó? Hace cinco años empecé a ganar dinero. Ajá, cinco años, y antes, casi antes de ganar dinero, digamos. No ganaba dinero. No ganaba nada, o sea, no ganaba. Estudiaba. Y, pues, ya ves, ahí andaba en la escuela, estudié, hiciste más... ¿Y qué siente cuando, por ejemplo, yo siempre quiero saber esto, porque yo soy su admirador, yo soy su admirador, perdónen que lo confundí con el otro menso, yo soy admirador de Mario Aguilar. Pero, ¿qué siente, por ejemplo, un día graba videíto, ¿no es cierto? Se levanta, voy a grabar videíto, no es cierto. No, no, no. ¿Cómo es, ¿Pierdo? No, 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 no. Un día graba videíto, ¿no es cierto? Se levanta, graba el videíto, hace la cosa que hace usted siempre, y después sale a la calle y pasa un tipo con una pala, un tipo con una pala que va a trabajar, ¿no siente así como, como una cosa media fea, diciendo, yo me gano la vida fácil? No. No, para nada. No. No le puse nada. Le doy otra pala. ¿Le doy otra pala? ¿Eh? Le doy otra pala. ¿Por qué le da otra pala? Porque me gusta ayudar a la gente que trabaja mucho, igual, tengo una pala. Muy bien. Apoyo con otra pala. Me encantó, qué linda filosofía de vida. Así soy yo. Me encanta. Al rato le doy otro taxi. Claro, para que siga trabajando lo mismo, ¿no es cierto? No, para que ya cambie este porque está re feo, ¿verdad? Es verdad, es cierto. Es una inversión aquí, yo no la veo. Sí, pero no, no gano plata, yo quise ser youtuber. A ver, hágame un personajito, por favor, me muero. No. Mamá, lo tengo al Mario Aguilar, al gran genio. Tiene veintitantos años y ya va a ganar un Oscar, mami. Mi mamá debe estar orgullosa en el cielo de si San Pedro, mira, el nene llegó, mira a quién está llevando en el asiento trasero. Hágame un personajito, cualquier cosa. Me imagina a tu mamá. Yo lo grabo, yo lo grabo, acá está. Yo lo grabo, yo lo grabo, por favor, por favor, dale que vamos a llegar. Dile, hágame algo, algo para mí. ¡Auxilio! ¿Pero por qué? Dígame algo divertido para que yo pueda... No, pues este, mira, ¿qué quiere que le haga? Yo creo que lo puedo regañar como su mamá. ¿Cómo lo regañará a su mamá? ¡Ah, cómo me regaña a mi mamá! ¿Cómo lo regañaría? ¡Mamá, te van a imitar! San Pedro, perdonalo, pero la va a imitar a la vieja. A ver, a ver cómo se va a hacer. Sí, pórtate bien, ya deja de estar haciendo tus mensadas, deja de andar molestando a la gente en el carro y ponte a hacer algo. ¿Por eso no tienes otro carro tú? Es que es en serio, ponte a hacer algo bueno, no sé, por musiquita que huela rico y no a caca el carro, o sea, a veces sí es bueno eso, limpiar una aspirada, no sé, de milagro, no salta una rata aquí adentro porque sí me preocupa, la verdad. No, ¿no limpia? ¿Cada cuánto limpia el carro? Sí. Cada, cada, cada... y no tengo tiempo porque me baja un pasajero, me sube el otro, no tengo tiempo para ir a limpiarlo. ¿Es muy cotizado usted el taxi? No, no, muy cotizado no, es que no hay mucho trabajo, entonces la gente va ahora con el Uber, entonces con el Uber, cuando la gente quiere subir al taxi, yo la subo, no tengo tiempo, si me voy a lavar el auto, la gente se me toma el Uber y me gana la competencia, perdóname mamá, perdóname mamá, ¿sigo hablando con mamá o se ha salido el personaje? ¿Por qué no te cambias entonces? ¿De qué me quiere que me cambie? Después de transporte, dejas el taxi, vuélvete Uber. Pero cuando me vuelva youtuber y ganen la plata fácil, a lo mejor cambio el auto, pero yo tengo que dibujarme acá la náviga. Pero haz paso por paso, de taxi, vete a Uber y de Uber y ya vemos si te toca otro tipo de cliente y luego ya te haces youtuber. Y entonces, si mamá, si sabes tanto, ¿por qué no te haces empresaria en vez de darme tanto consejo? Soy empresaria yo. ¿Ah, sí? Yo tuve muchos hijos y yo los mantuve a todos. Es verdad. Y tú no me lo, vos no me lo agradeces. Es verdad. Ah, sí mamá, no me hablaba de vos, mira cómo sabe, cómo sabe, qué lindo. ¿Sabes que me corrió un frío acá por el corazón? Me emocionaste, me emocionaste Mario, me emocionaste. La vi a mi mamá y decir que yo sé que está allá si no pensaría que está acá. Ay Dios, me emocionaste, me emocionaste. Me saca de onda eso de que tu mamá está allá y que yo estoy acá pero no entiendo. Sí, no, es que mi mamá se murió y ahora que te veo acá es como que siento que se reencarnó. Hablemos de asuntos, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? Murió porque la gente tiene que morirse, no puede quedarse para semilla para siempre, la gente tiene que morir. En algún momento yo digo que te estrellas y una vez nos muramos y una vez si la gente se tiene que morir hay que matarnos. No, no, es verdad, mi mamá decía vos me vas a llevar a la tumba y cuando iba llevando el cajón dije, ay se cumplió la profecía. Me vas a llevar a la tumba, me vas a llevar a la tumba. Y la llevaste. Y sí, porque éramos cuatro hermanos que la llevábamos a la tumba, no quedó otra. ¿Y qué lado pesaba más? El lado cerebral. Ahora que lo puse, pues la vieja tenía cerebro y era una mamá de esas de antes que no estudiaban mucho pero que leían, era autodidacta. Una mamá no necesita estudiar para saber todo lo que sabe. Es verdad, ¿no es cierto? Una mamá no necesita estudiar. Mi mamá siempre me decía yo no estudié y yo te estoy dando el estudio y no lo aprovechas. Verdad, qué lindo. ¿Y te pesa? ¿Qué? ¿No haber estudiado? ¿A mí? O si estudiaste. No, yo sí estudié, la vieja no había estudiado. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié técnico electrónico en telecomunicaciones. Ándale, ¿y qué onda? ¿Y qué pasó? Y nada, abandoné. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para el taxi. Yo no tengo carisma, ¿vio? ¿Cómo te das cuenta que no servías para eso? Porque no sirvo, porque tenía que hablar con la gente para aunque sea vender las cosas electrónicas y yo no tengo carisma para hablar con la gente. Pero si no te callas nunca, nunca te callas. Pero no tengo carisma, por eso justamente, porque no tengo carisma. ¿Qué tiene que no tengas carisma? Búscalo. Y el que tiene carisma se hace youtuber, el que no tiene que trabajar en el taxi. Es sencillo eso. O sea, estás diciendo que tengo carisma. Sí, claro, Mario Aguilar, yo te admiro. Muchas gracias. Yo te admiro profundamente. Admiro a los tipos que hacen tres estupideces y cobran dinero. Cuatro. Cuatro estupideces. Los admiro un montón porque hay gente que se devana a los sesos, va a la universidad, se recibe de doctorado y para ganarse unos pesos y acá está el tipo haciendo una peluquita y gana dinero. Yo te tengo que admirar, yo te quiero hacer un monumento, un monumento a no hacer nada con un poquito de talento a ganar dinero. Yo quiero admirar, yo quiero ser como tú. La suerte de la fea, la bonita la desea, entonces. Es cierto. Me tocó, me tocó y ni modo y yo siento que pues está bien que la gente estudie y todo ese rollo, pero pues no es pedo mío que la gente no tenga dinero. Qué linda frase, qué linda frase. Me sonó, Paulo Coelho. Me encantó, me encantó, Mario Aguilar. Qué lindo conocerlo. Ahí estamos llegando. ¿Aca dónde quería ir? ¿Sí? Ahí está. Ahí estamos llegando. Qué lindo conocerlo. Me encantó, me encantó porque realmente cuando uno conoce tipos como usted se da cuenta lo humilde que son, lo buena gente que es, de verdad, de verdad, de verdad. No, no me pagues, no me pagues. Yo le voy a regalar el viaje porque no toda la vida. soy youtuber. Ah, es verdad, es verdad. Tiene mucho dinero, los youtubers tienen mucho dinero. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, Mario Aguilar. Talentoso, único, es genial, inteligente. No sé quién es. No, bueno, pero siga, siga, siga adelante que tiene una carrera por delante. Eh, gracias, tiene una carrera, carrera. Ya. Pero qué ladrón que es este tipo con lo que, hace dos, tres estupideces y gana. Es un insulto. ¿Qué le pasa? Encima que lo estoy felicitando, yo te digo una cosa, eh, yo te digo una cosa con gente así, yo en cuanto junte algunos pesitos más, yo me vuelvo a la Argentina. Me vuelvo a la Argentina. Me voy a volver youtuber. ¿Será que? Es facilísimo, porque es cura por hacer dos cositas. Bueno, ya influencer soy, pero mi mamá siempre me dijo que era mal influencer. Mal influencer. Pero me encantó porque lo volví loco. Re buena onda, Mario. Pobrecito. Chao.